Estamos haciendo todo lo posible para informar a los paranaenses sobre esta problemática. La traza que está en cuestión atravesaría esta zona que estamos aquí, que es entre la cabecera, entre la entrada, el ingreso del camping a Toma Vieja y las torres de alta tensión, y haría una diagonal por una zona de 20 hectáreas de áreas naturales protegidas, y atravesaría 20 barrios de la ciudad de Paraná con urbanizaciones consolidadas, con vecinos que han llegado aquí con toda la esperanza de desarrollar su vida, su primera vivienda o su hogar definitivo, y hay hasta terceras generaciones ya de paranaenses viviendo aquí. Nosotros sabemos que hay otras trazas posibles, sabemos que hay soluciones que si se integrara adecuadamente el equipo, llamando a urbanistas, llamando a arquitectos, a geólogos, pensando en la ciudad y en la provincia, en el desarrollo urbano de la ciudad, para realizar otra traza que no afecte el ejido urbano de la ciudad, y pensando en el desarrollo estratégico de la provincia, sabiendo que este no es un puente para cruzar de Paraná-Santa Fe, no es un puente que esté dispensado para ir al cine ni para ir a la universidad, es un puente que es parte de un corredor bioceánico, y la idea es que integra las dos provincias, y aquí no vemos beneficio en esta zona de atravesar el ejido urbano de la ciudad y de confluir con la autopista, con camiones que van a circular, 5.000 camiones al día a una velocidad estimada máxima de 130 km por hora, van a confluir en un ingreso que va a ser un cuello de botella, y que si no se terminan esas obras complementarias, que también atravesarían, por lo que están planteadas, zonas urbanas, no solo de la ciudad de Paraná, sino del municipio de Colonia Villaneda, barrios como Las Acacias, generarían una conflictividad y un tránsito desmedido en la ciudad. Nosotros para este domingo estamos convocando a las 18 horas, en la Plaza de las Colectividades, en la Rotonda, la famosa Rotonda ahí en la Costanera, vamos a hacer una tarde de información, vamos a una mateada, vamos a informar sobre esto y una jornada como de debate. Para el 11 de abril estamos planeando en la Facultad de Comunicación Social una jornada de debate también con académicos y con toda gente que nos ha venido a informar a los paranaenses sobre este proyecto que, así como está planteado, trae montones de perjuicio al medio ambiente y a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.